Acompañamos vía aérea al vicepresidente de la República Oscar Ortiz, quien funge como presidente de funciones tras el viaje del mandatario Sánchez Serén a Cuba. Sobrevolamos el litoral salvadoreño para llegar a la playa El Espino, ubicada en Usulután. A su llegada, Oscar Ortiz se encontró con el director de la PNC, Howard Cotto, con quien recorrió la zona turística de esta playa para constatar la efectividad del plan verano 2018. El vicepresidente conversó con turistas y comerciantes prometiéndoles garantía de su seguridad en estas vacaciones. Y que la gente pueda disfrutar, que pueda tener días de alegría, que se pueda entusiasmar, que pueda compartir con la familia, que la economía pueda moverse, que deseamos que los pequeños y medianos comerciantes tengan éxito. Un vacacionista, quien nos pidió no revelar su identidad, aseguró que la zona de la playa El Espino empieza a salir de los niveles de delincuencia que acecha a turistas y comerciantes. La inseguridad hace que los turistas no vengan. Sí, la inseguridad porque hay mucho roba o se siente inseguro por problemas de las pandillas a veces. En El Espino, la naturaleza económica y de sobrevidencia de los lugareños es del turismo. Julio César, un pescador por más de 10 años, se siente contento con la visita de las autoridades, pero espera que se incremente la presencia policial en dicho sector. Porque ya la gente entra con seguridad a la playa. Ya entra con seguridad, con gobierno, con autoridad, más policía. Decías que esto fuera permanente, no solo eventual. No, que fuera permanente. Y precisamente tras su recorrido, el vicepresidente anunció cambios en la estrategia de seguridad, una de las exigencias principales de la ciudadanía. Vamos a trabajar en los próximos días también unas adecuaciones de acuerdo a las nuevas orientaciones y a los cambios que nos ha encomendado el presidente de la República. Este servidor ha estado muy cercano a todo el tema del gabinete de seguridad. Y junto con el ministro, el director Cotto y todo el equipo estratégico, estamos ya trabajando para ver cómo lanzamos unas adecuaciones las próximas semanas que tienen que ver con fortalecer control y presencia territorial, que es donde más necesitamos nosotros hacer sentir el nivel de presencia institucional. En la misma línea están incluidos movimientos de jefaturas. El nombramiento de la subcomisionada Evelyn Marroquín, que es la jefa de la Delegación San Salvador Centro, como la nueva directora general de Migración y Extranjería. Entonces yo quiero anunciar este día que a partir del 1 de abril, a partir del día 1 de abril, la jefatura de la Delegación de San Salvador Centro va a ser asumida por el actual jefe de la Delegación de San Miguel, el subcomisionado Juan Carlos Arevalo, el subcomisionado Juan Carlos Arevalo asumirá la jefatura de la Delegación San Salvador Centro y en lugar de él, como nuevo jefe en San Miguel, va a ser nombrado el subcomisionado William Riquelmi Padilla Mirón. El director de la policía, Howard Cotto, destacó que a nivel nacional hay una reducción considerable de hechos delictivos, a diferencia del año anterior en la misma temporada. Además, se refirió en específico al departamento de Usulután. En total, hemos reportado como Policía Nacional Civil el año anterior, en el periodo vacacional, 488 casos de delitos y este año 423, es decir, hay una reducción de 34 casos a nivel nacional. En cuanto a los homicidios, estamos en Usulután, en este periodo se habían cometido el año pasado, ya cinco, este año se han cometido dos. Y de esa manera hemos concluido el recorrido con el vicepresidente de la República, teniendo en cuenta los testimonios de la gente que piden mayor control territorial por parte de las autoridades. Con imágenes de Manuel Velázquez, Wilson Oliva, DSS Noticias.